La Institución Educativa de Desarrollo Rural está cumpliendo 70 años de vida institucional y para conmemorar esta fecha tan especial ha realizado una serie de actividades que se marcan dentro del deporte, la cultura, la ciencia, el café y la industria, entre otros. El rector de la institución resaltó estas actividades que reúnen a la comunidad. Actividades se iniciaron con un pregón, ayer estuvimos con unas exposiciones de carácter ya institucional como es la exposición fotográfica, se adelantaron encuentros de carácter deportivo, se hizo la muestra artística, la muestra artesanal, maquetas también de sociales, se hicieron un cuadrangular femenino y también en la noche se hizo la semifinal del torneo Interinchas Copa y Ederes 70 años. Estamos adelantando en convenio una actividad muy importante y relacionada con la catación de cafés especiales frente a los estudiantes, a los docentes, padres de familia que hoy nos acompañan y es muy grato para la institución fortalecer estas relaciones interinstitucionales a través de un tema como es la situación relacionada con el café. Queremos nosotros generar unas dinámicas en las cuales ya no únicamente sea una comercialización tradicional sino que haya un valor agregado. Casualmente tenemos aquí la planta torrefactora de cafés especiales en la Granja Sucre y lógicamente a través de esta alianza vamos a fortalecer esta relación. Estas actividades poco a poco han convocado al estudiantado y a la comunidad en general a reunirse en torno a la institución que cumple años. Cabe resaltar los avances de esta institución a lo largo de los años en donde viene cosechando frutos grandes. Sí, hemos logrado avanzar en unos temas tan importantes como lo es la estructuración de nuestro proyecto educativo institucional y lógicamente la propuesta pedagógica que nosotros tenemos ha generado una dinámica que ha permitido el reconocimiento de la institución como experiencia significativa tanto a nivel municipal como subregional a nivel inclusive departamental y también nuestra participación a nivel nacional. Tanto así que comparto para toda nuestra comunidad la grata noticia de haber sido seleccionado la institución educativa y desarrollo rural como representante del departamento de Nariño en el foro regional sobre educación rural que se llevará a cabo en la ciudad de Cali durante los días 11, 12 y 13 de noviembre de este año. Entonces pienso que esos avances que nosotros estamos cada día construyendo lo hacemos con el compromiso y la convicción de que estamos aportando para que nuestros niños y nuestras niñas tengan más y mejores oportunidades en la construcción de su proyecto de vida. En la parte académica pues hemos venido también avanzando tanto así de que ya del número de becas que logramos el año pasado que fue una beca, una niña que está nuestra estudiando en la Universidad Autónoma de Occidente, Ingeniería Ambiental, pues logramos superar a tres el número de oportunidades de acceso a la educación superior. ¿En infraestructura, en técnica, cómo ha mejorado la institución en estos 70 años? Pues hemos avanzado enormemente y valga la oportunidad sobre todo en estos últimos 7 años en los cuales he tenido yo la oportunidad de asumir la dirección del colegio porque realmente si hacemos memoria, hace 7 años estábamos en un estado supremamente deplorable, lamentable, el estado de abandono en el cual se encontraba la institución gracias a las gestiones y al apoyo que se ha recibido por parte también del Ministerio y de las entidades que tienen que ver con esta parte de la infraestructura pues hemos logrado reconstruir la sede Sucre y tenemos también unos compromisos de mejoramiento de la sede Sucre, hemos mejorado en la parte también de los escenarios deportivos como es la piscina de la sede Sucre, hemos mejorado en el polideportivo también de la sede Sucre y hemos mejorado también aquí donde nos encontramos en la granja con las adecuaciones locativas para la instalación de la planta torrefactora de cafés especiales y ahí vamos entrando ya en el terreno del avance tecnológico también con la instalación del Punto Vive Digital Plus que se constituye en una herramienta que fortalece todo lo que tiene que ver con el proceso de apropiación de las nuevas tecnologías.